T-Conferencia en homenaje al Papa Francisco, el miércoles 26 de junio, en el Seminario Metropolitano. Y hoy sos el Papa Francisco, pero siempre serás Jorge. También tendremos una conferencia a cargo del presbítero Dr. César Nere Villagra sobre el Año de la Fe. Además compartiremos un documental sobre el Santo Padre, el Papa Francisco. Más informes al 233-533. Te esperamos, no faltes.